Me duerman mis hermanos, no se preocupe que hoy en la última noche ya, gloria al Señor. Oh gloria a Dios, bendito tu nombre Señor. Recibe la honra, la gloria de la gloria. Aleluya. Como dice una frase bonita, que me gusta y ando pronunciando. Para Dios el futuro es historia y el pasado es cosa que ha pasado. ¿Cuánto lo creen mis hermanos? El presente lo vivimos, el presente y el futuro es distinto. Hoy yo quiero vivir en la gloria, con mi Cristo siempre en el futuro. Por la fe hemos sido guardados, para alcanzar para siempre la vida. Salvación ya está preparada, por mi Cristo en los postreros días. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen mis hermanos? Gloria al Señor. Por la fe ya hemos sido guardados, dijo la foto al Pedro. Nos espera la vida eterna con Cristo Jesús mis hermanos. Gloria a Dios. Para Dios el futuro es historia, Jehová es el rey de los cielos. Nos espera un futuro en la gloria, un misterio hermoso allá en el cielo. Los impidios se quedan afuera, los que contra Dios se han revelado. Les espera un futuro espantoso, donde siempre se han avergonzado. Por la fe ya hemos sido guardados, para alcanzar para siempre la vida. Salvación ya está preparada, por mi Cristo en los postreros días. Salvación ya está preparada, por mi Cristo en los postreros días.